Hola, nuevamente bienvenidos a este espacio. La canción que van a escuchar hoy se llama Enamórate y lo grabó hace algunos años el grupo AMDG. Esta canción surge a raíz de un poema que se creyó lo escribió hace mucho tiempo Pedro Arrupe, pero luego se supo que fue otro jesuita quien lo escribió. Acá abajito les voy a dejar el nombre. Y bueno, pues para mí esta canción lo que quiere transmitir, lo que quiere mostrarnos a todos es que nada puede darle más sentido a la vida de alguien que enamorarse profundamente de Dios. Es ahí cuando nuestra vida toma un rumbo totalmente diferente y nuestros objetivos, lo que empezamos a visualizarnos, ya sea en un futuro o en nuestro presente, cambia totalmente. Entonces espero la disfrute. No puede importar más que encontrar a Dios Enamórate, permanece en el amor Enamórate, todo será de otra manera. Será lo que te saca de la cama por las mañanas, lo que decidas hacer con tus atardeceres. Será lo que atrapa tu imaginación Y acaba por ir dejando su huella en todo Lo que lees y conoces Lo que rompe tu corazón Lo que te sobrecoge de alegría y gratitud Nada puede importar más que encontrar a Dios Nada puede importar más que encontrar a Dios Lo que te focalizar a Dios